Chufia Cruel Era una tarde gris cuando empezó a caer El aguacero aquel que te trajo hasta mi Era una tarde gris y la lluvia cayó Y como se mojó lo que sentía por ti No había arrastrado por las cunetas mis sentimientos Y mis sufrimientos se iban alejando Y el aguacero iba zahogando mis ilusiones perdidas Y en la cuna del agua retrapa una parte de mi vida Y caminan los amantes pa' buen aguacero muy enamorados Y yo sufriendo en silencio Porque no estás a mi lado y sufro Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Debajo del aguacero Pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere Lentamente Gota a gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Óyeme, Jerry El aguacero ¿Qué pasa, Charlie? Que está cayendo En su diluvio Gota a gota Trae recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae Agua ¡Gracias! 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 Eres lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que cae del cielo, la que cae a borbotones y me mata Cada gota de lluvia caída en una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Es que el cielo se está nublando, también mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que estoy llorando por ella Lluvia el cruel